bienvenidos al jardín del gol fecha 33 de la liga española temporada 2023 2024 queda poco para que finalice el torneo español que ya va a tener su campeón de liga es cuestión de tiempo nada más porque el real madrid le ganó 1 a 0 a la real sociedad con un gol de arda guler un triunfo que le permite sacar una ventaja y remontable prácticamente sobre el barcelona en este caso ya sobre el girona porque el día sábado ganó el girona por dos goles a cero a las palmas vuelve a ser escolta de manera momentánea porque el barcelona va a jugar todavía el día lunes pero de todas formas este triunfo al girona le sirve para ir asegurando poco a poco ese puesto de champions que lo ha conseguido realmente con un trabajo impresionante en otro partido de la jornada getafe le ganó 3 a 1 almería que ya está prácticamente esperando nada más que acabe la liga española para jugar la segunda división deportiva a la vez goleó 3 a 0 a celta de vigo cuidado con el equipo de celta que puede complicarse en las fechas finales con el tema del descenso y finalmente en el partido final de este día sábado atlético de madrid le ganó 3 a 1 atleti de bilbao un partido entre rivales directos por esa lucha del último cupo a la uefa champions de la próxima temporada buena victoria del equipo del cholo simeone que le saca una ventaja importante al equipo vasco la lucha por ese puesto a la champions y ahora dicho esto vamos a revisar la tabla de posiciones luego de jugar estos partidos de esta jornada número 33 real madrid líder con 84 puntos rumbo al campeonato segundo girona con 71 vuelve a ser escolta a 13 puntos de diferencia tercero barcelona con 70 cuarto atlético de madrid con 64 quinto atleti de bilbao con 58 está a 6 puntos el equipo vasco del equipo colchonero que tiene por ahora el último cupo a la champions puesto 6 para la real sociedad con 51 puesto 7 para real betis con 48 puesto 8 para valencia con 47 puesto 9 para getafe con 43 puesto 10 para villarreal con 42 en el otro lado de la tabla de la liga española en el puesto 11 estados asuna con 39 puntos en el puesto 12 se encuentra deportivo a la vez con 38 puesto 13 para sevilla con 37 puesto 14 para las palmas con 37 puesto 15 para rayo vallecano con 34 puesto 16 para mallorca con 31 en el puesto 17 se encuentra celta con 31 y aquí están los equipos que estarían descendiendo en este momento en el puesto 18 cádiz con 25 en el puesto 19 granada con 18 y último almería en el puesto 20 con 14 unidades y la jornada 33 se va a completar de la siguiente manera el día domingo cádiz ante mallorca granada versus osasuna villarreal ante rayo vallecano real betis versus sevilla y el día lunes valencia visitará a barcelona gran partido para finalizar la jornada 33 de esta liga española que tiene como cómodo líder al real madrid con 84 puntos a 13 puntos está el girona y a 14 el barcelona hasta el momento así que estaremos pendientes al desarrollo de esta jornada y lo estaremos comentando aquí en el jardín del gol